Hoy te hablaré sobre una de las construcciones más curiosas que existen en el mundo. ¿Cómo fue construido? ¿Para qué se utilizaba? ¿O cómo se hizo famoso recientemente? Es un lugar que parece de película o serie televisiva, pero que existe en la realidad. Antes de comenzar, dale a like y suscríbete con la campanita activada para animarme a hacer más videos como este. 1. El fuerte Boyard está en la costa oeste de Francia y se empezó a construir en 1801, quedando listo en el año 1857. Tiene una peculiar forma de estadio de 68 metros de largo y 31 metros de ancho. Sus muros se construyeron a 20 metros de altura originalmente. El fuerte fue construido para proteger el arsenal de Rockford de las incursiones de la Marina Real, y se empezó a planificar el edificio desde 1692 por el ingeniero francés Descombes, pero más tarde se abandonó el plan. 2. La construcción del fuerte se inició bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. En el centro tiene un patio y la planta baja proporcionaba alojamientos para los oficiales. El piso de arriba contenía cazamatas para las armas y también había otros cuartos. Los ingenieros encargados de iniciar este trabajo fueron Ferrague y Armand Samuel de Marscot, además del vicealmirante François-Étienne de Rosely-Mesros. Para facilitar las labores de construcción, se estableció un puerto en Ide d'Oleron y se construyó el pueblo Voyartville para los trabajadores. 3. Está situado a medio camino entre las islas Aix y Oleron, y fue creado con la intención de proteger el canal que separaba las islas, además de impedir las incursiones inglesas. 4. La isla de Aix tiene forma de media luna y está ubicada frente a la costa francesa, cerca de Aonis. Es un paisaje de acantilados, calas, playas, bosques, pantanos y praderas. 5. Por su parte, la isla de Oleron cuenta con una naturaleza preservada hasta la actualidad, con magníficas playas de arena fina y productos gastronómicos únicos. Son muy famosos sus criaderos de Ostras y los acantilados de Charizard. 6. Aix es una isla que representa un lugar estratégico importante, y fue Napoleón Bonaparte quien tomó plena conciencia de esta delicada situación y decidió actuar para que la zona estuviera protegida. En 1801, él se dio cuenta de la debilidad de las fortificaciones y la pobreza del sistema defensivo, ya que si los ingleses lograban avanzar por el estrecho de Antioquía, no encontrarían ningún impedimento. 7. En esa época, la relación entre Francia y Reino Unido era muy tensa, por lo que se reavivó la necesidad de controlar el Golfo de Vizcaya, y por eso se ubicó en el mapa un banco de arena como un punto donde podía edificarse un fuerte. 8. Napoleón encargó al inspector general de obras marítimas, Ferragou, que retomara la idea que se tenía en el siglo XVIII que contemplaba un fuerte a lo largo de los lomos de Boyard. El proyecto fue muy ambicioso y presentaba varios retos para poder llevarse a cabo. 9. Originalmente, el banco de arena donde se asentó el fuerte era conocido como Van Gert en holandés y Boyard en Anjou. El fuerte se basó en un nuevo sistema de defensa creado por Charles Forbes René de Montalembert, que ofrecía, en lugar de un fuerte avaluartado, una posición frontal al enemigo para aprovechar la potencia de fuego de los cañones. 10. Los planos originales fueron desarrollados en el siglo XVII por Luis XIV. Pero la tecnología de la época no estaba a la altura de los estándares requeridos y por eso hubo que esperar hasta principios del siglo XIX para que fuera una realidad. 11. Se cuenta que el distinguido ingeniero militar Sébastien Vauban le comentó a Luis XIV sobre la construcción del fuerte. Señor, sería más fácil apoderarse de la luna con los dientes que intentar una tarea así en ese lugar. 12. Antes de empezar la edificación hubo un segundo intento de realizarla. En 1757, después de una incursión británica en Idle Ikes, se trazaron algunos planos pero los planes de construirlo se abandonaron nuevamente. 13. El 11 de mayo de 1804 se colocó el primer bloque de piedra que más tarde se deshizo por las condiciones climatológicas. Se comenzó de nuevo con la tarea y finalmente en 1805 se pudo terminar la plataforma que soportaría el fuerte. 14. La primera etapa de la construcción fue establecer una meseta de unos 100 metros por 50 metros para que sirviera de base y para este fin se fueron amontonando piedras en la orilla. 15. Napoleón decidió echar mano de personas que podían ser obligadas a trabajar en la edificación del fuerte, como las que estaban internadas en reformatorios y algunos prisioneros de guerra. Se utilizó una plantilla de 27 barcos, 186 tripulantes y al menos 600 trabajadores. 16. Para evitar que el fuerte se hundiera por su gran peso, las uniones se realizaron con cal y los bloques se anclaron fuertemente entre sí con puntas de hierro. 17. Se tuvieron que hundir montones de piedras y escombros en el banco natural de arena y piedra para formar una base firme y plana sobre la cual construir toda la estructura. Solo esta parte del proceso tuvo que hacerse con mucha minuciosidad y lentitud, ya que el trabajo solamente podía realizarse durante las pocas horas de marea baja, cuando el banco se encontraba accesible. 18. En el invierno de 1807 ocurrió un desastre en el fuerte, cuando los cimientos fueron arrastrados por una serie de poderosas tormentas. Más tarde, una fragata y un bergantín inglés interrumpieron la construcción, destruyendo el avance que se tenía. 19. Aunque se salvaron varios barcos y marineros, del fuerte no quedó mucho, lo que llevó a que se suspendiera la construcción en 1809 y ya no se retomó hasta 1837. 20. La razón de reanudar las obras fue la misma que tuvieron en el pasado para iniciar la construcción del fuerte, pues se vivía una situación tensa entre Francia y Gran Bretaña en la época de Felipe I. 21. Las tormentas que azotaban la costa de Francia complicaron mucho los trabajos de construcción, pues las condiciones eran realmente peligrosas, lo que ocasionó tantas demoras que cuando se completó ya era obsoleto. 22. Las fortificaciones se completaron en 1857 con espacio suficiente para una guarnición de 250 hombres, pero para ese momento el alcance de los cañones había aumentado significativamente, cubriendo el espacio que antes quedaba desprotegido, por lo que el fuerte era ya innecesario. 23. El fuerte estaba armado con cañones en tres pisos y asemejaba a un acorazado hecho de roca sólida. Su diseño avalado implicaba que sus armas podían comandar un campo de fuego en toda el área circundante, protegiendo el puerto de cualquier incursión enemiga. 24. La fortaleza de piedra está completamente aislada del continente y parece un pequeño castillo flotando en el mar. Está fijado en un banco rocoso que durante la marea alta se oculta por completo a la vista. 25. Fort Boyard es una verdadera hazaña de ingeniería que se ha mantenido en pie durante más de 150 años, contra todo pronóstico. 26. Se tuvo que buscar una alternativa para este edificio abandonado que había costado casi 8 millones de francos construir, una suma realmente impactante para la época. Así que se barajaron varias opciones. 27. Después de 1871, se utilizó durante un breve tiempo como prisión militar y finalmente el edificio se abandonó en 1913, tras lo cual el mantenimiento del fuerte se fue deteriorando poco a poco hasta que se convirtió en ruinas. 28. Debido a su lejanía y su fortaleza, era el lugar ideal para alojar prisioneros. Inicialmente albergó a presos austríacos y prusianos, que habían sido capturados a finales del siglo XIX. Más tarde fue una cárcel para presos políticos. 29. Cuando esta prisión cerró, los prisioneros fueron trasladados a la isla de Nueva Caledonia y el fuerte se transformó en ubicación de la armada francesa que permaneció allí hasta 1913. 30. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue objeto de graves destrucciones, debido a que los alemanes decidieron dispararle como práctica. Después de eso, se convirtió en un refugio de aves que se instalaron en las paredes dañadas. 31. En 1950 pasó a ser un edificio protegido y en 1961 se vendió al Consejo Regional de Charente-Meritime. Fue hasta 1989 que comenzó la reconstrucción de este sitio para albergar un programa de juegos. 32. En 1962 la fortaleza se subastó con un costo inicial de 7.500 francos. La puja se mantuvo entre dos candidatos, hasta que se vendió por 28.000 francos al dentista Eric Echt, quien no tenía los medios para reconstruirlo, por lo que la estructura continuó deteriorándose. 33. Además de los factores externos como los vientos y la lluvia, la presencia continua de pájaros e incluso la influencia humana aceleraron su deterioro, pues los visitantes del fuerte solían llevarse trozos de pared como souvenir. 34. En 1989 el propietario decidió poner a la venta nuevamente el fuerte, aumentando su costo a un millón y medio de francos. Lo adquirió Jacques Antoine, un conocido productor de televisión y desde entonces comenzó la reconstrucción del edificio. 35. Jacques Antoine no desembolsó el dinero necesario para la adquisición del fuerte, pues solo pagó la suma simbólica de un franco al Consejo General del Departamento de Primorsky-Charente, quienes compraron la propiedad a su antiguo dueño. 36. A mediados de la década de 1980, la búsqueda del tesoro utilizó las ruinas del fuerte, aún sin reconstruir como una de las ubicaciones para sus pistas. El creador de esta búsqueda era Jacques Antoine, quien más tarde tuvo la idea de reconstruir el sitio para convertirlo en la locación de un programa de juegos. 37. A 25 metros de la fortaleza se construyó una plataforma para servir de muelle y luego se limpiaron cuidadosamente las paredes del fuerte, removiendo una enorme capa de guano o excremento de pájaro de 50 centímetros de espesor. 38. Aunque en 1996 también se restauraron las plataformas de artillería, el fuerte todavía quedó expuesto a las influencias dañinas del mar, así que en 1998 se llevaron a cabo trabajos de restauración adicionales y se limpiaron completamente los muros exteriores, además de que se selló la terraza. 39. La etapa final de la restauración implicó reconstruir el patio central y se completó a finales de 2006. El sitio se ha utilizado como lugar de rodaje de las versiones francesa e internacional del programa de televisión Fort Boyard desde el año 1990. 40. También fue la locación para la película francesa Les Aventures de Robert Enrico y protagonizada por Alain Delon, Lino Ventura y Joan Simcus. Una historia de aventuras de dos hombres y una mujer que escapan de Francia para ir en busca de un tesoro hundido en las costas de África. 41. En la escena final de la película hay una batalla que ocurre en el fuerte, de 15 minutos de duración. Las escenas para el tiroteo se filmaron durante tres semanas y al final de este tiempo comenzó una fuerte tormenta, por lo que el crew tuvo que ser evacuado en helicóptero. 42. El programa de juegos Fort Boyard es muy similar al programa británico The Crystal Maze, donde los concursantes deben completar retos para ganar premios monetarios. Fort Boyard se centra principalmente en desafíos físicos y de resistencia, y fue uno de los programas pioneros en el área del miedo y la aventura en los concursos televisivos. 43. La primera vez que se emitió el programa Fort Boyard fue en el verano de 1990, y en el verano de 2012 la productora Red Square filmó 10 programas con la participación de celebridades rusas. El juego consiste en que los equipos se sometan a una variedad de pruebas físicas y mentales para ganar claves y pistas que los lleven hasta el tesoro del fuerte. 44. El juego hizo famoso al Golfo de Vizcaya, y se encargó de narrar una leyenda que habla de un personaje malvado llamado Fura, que vivió en el fuerte durante dos siglos, y que se dedicaba a saquear botines, acumulándolos dentro de la fortaleza. 45. Aunque el juego cambió varias veces sus reglas, según el país participante, siempre se mantuvo el objetivo de la búsqueda del tesoro, y desde 2015 se divide en seis etapas. 46. El fuerte fue catalogado como monumento histórico el primero de febrero de 1950, pero se volvió mundialmente famoso a partir del programa de televisión que utilizó el mismo nombre del fuerte. Por su historia, es un edificio único en el mundo, y motivo de curiosidad para muchas personas. 47. En Kronstadt, Rusia, hay un fuerte similar al de Boyard. Su nombre es Fuerte Alexander, y se construyó entre 1838 y 1845. Según un proyecto arquitectónico del ingeniero coronel Carbonier y Maurice d'Astrem, Nicolás I de Rusia decidió llamarlo Emperador Alexander, en honor a su hermano, el emperador ruso Alexander I. 48. El Fuerte Alexander mide 90 por 60 metros y fue la primera fortificación de varios pisos en el imperio ruso. Estaba armado con 103 cañones y se podían ajustar 34 cañones en el techo para proporcionar una defensa perimetral. 49. Actualmente, solo los concursantes del programa Fort Boyard pueden acceder a la fortaleza, pues las excursiones para turistas se limitan a visitar el edificio y contemplarlo desde el exterior. 50. Fort Boyard se convirtió en un símbolo de la televisión moderna y los derechos del programa se vendieron con éxito en todo el mundo. Docenas de países han tenido su propia versión del concurso. 51. Se cree que, sin la aparición del juego, el fuerte se habría destruido por completo y habría terminado por derrumbarse. Pero finalmente, la aventura de construir esta fortaleza a lo largo de los siglos sirvió para que el programa tuviera una locación espectacular. Dale like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada. Si te interesa, puedes ver este video sobre especies animales que se extinguieron recientemente.